Hola a todos amigos de Vida San Red. Ya sois varios los que me habéis comentado, sobre todo en iVoox, que dé mi opinión sobre qué es lo que nos espera con la presidencia del señor Donald Trump. Incluso alguno me decía que si podía hacer una especie de biografía de él. Bueno, he estado leyendo su vida. Y a pesar de la campaña tan horrible que ha hecho Donald Trump, a pesar de los asuntos sexistas, xenófobos, que se han sacado y palabras suyas de él, evidentemente con motivo de calumnia, la trayectoria de Donald Trump es la de un hombre de negocios con éxito. Es cierto que quebró, pero también es cierto que quebró y que se volvió a levantar y que el imperio Trump es un imperio bastante grande. Dudo seriamente que uno de nuestros inútiles políticos españoles fueran capaces no solo de levantar, sino de mantener un imperio como el que ahora mismo detenta el amigo Donald Trump. Porque para ello no solo tienes que ser un tío eficaz, sino que tienes que ser una persona capaz de coordinar equipos, de rodearte de gente válida y eso no todo el mundo tiene las habilidades ni la madurez. Él es una persona que viene de una familia rica, que él ha estudiado en una escuela de negocios y además él ha estudiado en una escuela de negocios que se había especializado en el mercado inmobiliario. La fama que tiene es de ser un competidor duro, de ser un tío agresivo, de ser un ególatra, ahí está toda su trayectoria en televisión, pero también de ser una persona que a veces es capaz de jugar sucio con tal de ganar. Para muchas personas esto en sí es algo bueno, una especie de ganador, una persona que juega y juega para ganar. Y otro de los éxitos que ha tenido es en un país tan difícil como Estados Unidos, ha sido candidato del Partido Republicano y ahora mismo es el futuro presidente de los Estados Unidos a falta de su candidatura y a falta de un recuento de votos, de un recuento de votos que da la victoria a Hillary en número de votos. Pero ya sabéis que la ley electoral estadounidense no se basa en el número de votos, sino en el número de colegios electorales en los que has ganado. Muy bien, dicho todo esto, me sorprende mucho que tenemos dentro de lo que son las opiniones que encontramos en televisión, en internet, sobre todo en internet que es donde nos movemos la mayoría de nosotros, nos encontramos la gente anti-Trump y la gente pro-Trump. Creo que los dos extremos no son realistas. Creo que los anti-Trump pues tienen una perspectiva parcial de las cosas, es decir, se basan en lo que han visto en la campaña y sobre todo lo que han visto en los ataques que el equipo de Hillary Clinton ha dirigido contra Trump y los pro-Trump tampoco son realistas. ¿Por qué? Porque se basan en el wishful thinking. Les gustaría pensar que Trump, y también otra de las razones, que esto lo vemos aquí también en España, y es que hay gente que apoya al candidato B porque el candidato A piensan que es lo más malo que hay en el mundo, la peste, la cólera y lo peor. No me parecen razones suficientes para apoyar a un candidato, en absoluto, en absoluto. Pero, aun así, la realidad normalmente suele ser más complicada que blancos y negros y hay grises. Y cuando yo digo que Donald Trump es un tío que, sí es cierto, ha tenido éxito en los negocios, sí es cierto, es que es un tío que compite y que se rodea de gente capaz, también hay que decir que si Donald Trump llega con esas condiciones, con esa ventaja, con ese talento, pues, ¿por qué no podría aprovecharse para tener una buena presidencia de los Estados Unidos? Mirad, hay cosas que me han gustado mucho y cosas que me han gustado menos. Una cosa que me ha gustado mucho fue el discurso de la victoria de Donald Trump, que fue presidencial, comedido, justo, respetuoso, conciliador. Bueno, fue tan chocante que nadie se esperaba que Trump diera un discurso así. Un Trump que se dedicó a hacer una campaña muy, muy agresiva. Y, ¿por qué ese discurso fue así? Parad a pensarlo. Fue así porque con él estaba lanzando un mensaje. Es decir, he llegado a la presidencia, yo sabía que para llegar a la presidencia tenía que hacer una campaña de cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque la gente está harta de políticos profesionales. Y porque Donald Trump se ha dado cuenta de una cosa. Para hacer campaña y conectar con el electorado, tienes que conectar a nivel emocional. Esto lo he leído en varios artículos en Internet y tienen mucha razón. A la gente no le gusta esa corrección política. Esos políticos que hablan mucho y no dicen nada. Le gusta a la gente que entra el cuerpo a cuerpo. Entonces, cuando él ponía motes, porque ponía motes, a Jeff Bush le llamaba Jeff Low Energy, Energía Baja, Bush, y a Hillary le decía la corrupta Hillary. Pues a la gente le gustaba escuchar eso porque estaba hablando claro. Y conectaba, conectaba con esa gente que es mucha gente, que son gente blanca de clase media, media baja, que se han quedado sin empleos en todo lo que es el tejido industrial del centro y del interior de Estados Unidos. Bien. Hay que tener, como digo, este no es un vídeo o podcast, depende de lo que escuchéis, a favor o en contra de Donald Trump. Simplemente os voy a dejar quizá con más incógnitas. Pero es que la realidad, amigos míos, es así. El discurso fue fantástico, conciliador, estupendo. Una de las cosas que más me ha gustado es que está eliminando de su gabinete a todos los que tienen sospecha de ser lobistas, es decir, candidatos y equipo de gobierno que son gente untada, amantecada y pagada por empresas. ¿Cuándo se había visto esto? Cuando el mismo Obama, Obama que criticaba a Hillary Clinton por ser la candidata a la presidencia con más apoyo financiero de lobistas. Estaba hipotecada a los lobistas, estaba atada de pies y manos. Pero es que el mismo Obama también estaba atado de pies y manos cuando la mitad del gabinete de Obama estaba puesto por Citibank. No tiene ni pies ni cabeza. He dicho Citibank, no sé si es Citibank. Sí, creo que era Citibank. Todos están untados, todos están apoyados por empresas y tienen deudas que pagar. Pero ahora llega un tío que tiene la suficiente pasta, los suficientes recursos para hacer campaña y se quiere sacudir a los lobistas como un perro se sacude las pulgas. Y eso a mí me gusta. A mí me gusta mucho. Porque yo como ciudadano, a ver, yo no soy estadounidense, pero como ciudadano español yo quiero políticos que tengan la suficiente libertad como para cumplir su programa. Sin necesidad de tener pactos secretos y ocultos que luego tengan que pagar traicionando sus promesas electorales. Muy bueno, un movimiento brillante. Ahora, por otro lado hay otra duda. Y es que New York Times ha sacado noticias de que los hijos de Trump han pedido autorizaciones de máximo nivel de seguridad y puestos en el gabinete. Donald Trump lo ha negado. No lo creo. Yo creo que algo de verdad había. Se ha dicho que Ivanka Trump había sido como nominada para tener la embajada de Estados Unidos en Japón. No me extraña, y os voy a decir por qué, porque la forma de hacer negocios de Donald Trump es una forma de hacer negocios basada en la confianza. ¿De quién se fía? De sus hijos, de sus yernos. Así de sencillo. Y ahora cuando llega la política, ¿qué va a hacer Donald Trump? Lo que sabe hacer. Rodearse de gente de la que se fía, no de la que no se fía. Y en Washington no te puedes fiar de nadie. Así que tampoco vamos a escandalizarnos porque Trump quiera meter a su familia en el gobierno. En España se interpretaría de forma muy diferente. ¿Por qué? Porque en España llega un muerto de hambre, que es un político que no sabe hacer nada, que no tiene experiencia en la empresa privada ni en ningún sitio, porque no se va a colocar en ningún sitio, a no ser que se ponga de rodillas y haga favores. Pero Trump no lo necesita. Es decir, Trump tiene la vida solucionada. Y sus hijos y sus yernos también. Entonces, si entran en el gobierno, no es para prosperar, porque ya tienen pasta, ya tienen dinero. A no ser que salgan corruptos, claro, pero lo dudo, lo dudo seriamente. Si ha criticado, también el New York Times ha criticado que Donald Trump, digamos que no está siendo muy eficiente en lo que es la transición. No es cierto. Donald Trump está demostrando ser excepcionalmente diligente en todo lo que es la tradición, la transición de poder de Obama a él. De hecho, me parece que está trabajando y trabajando muy duro. Formando equipos, teniendo contactos, hablando con jefes de Estado y yo creo que también tranquilizando a la gente. Se ha dicho que, bueno, se ha reunido en la Torre Trump con el primer ministro de Japón. Con esos decorados horrorosamente horteras que tiene Trump. Que es que le gusta la cosa recargada. O sea, como diciendo, tengo pasta y quiero decorar mi casa de forma que transmita que me sobra la pasta. Bueno, se ha reunido con el primer ministro de Japón, con quien, por cierto, Estados Unidos se ocupa de la defensa de Japón. ¿Por qué? Porque cuando ganaron la guerra le hicieron firmar a los japoneses en la Constitución que la defensa de Japón corría por cuenta de Estados Unidos. Durante la campaña electoral Donald Trump ha dicho que ya es hora de que Japón empiece a pagar por la protección que le están dando y, número dos, ya es hora de que Japón empiece a desarrollar un arsenal nuclear propio. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Si yo fuera estadounidense diría, a ver, ya no vamos a entrar en guerra con Japón, somos aliados, pero que paguen porque la factura de la protección de Japón es cara. La factura de las bases militares es cara. Ahora, ¿va a afectar esto al equilibrio geopolítico en Asia? Muchísimo. Muchísimo. Con China al lado, con Corea del Norte al lado. Luego voy a decir una cosa más sobre la OTAN que es casi que el objetivo de este video podcast. ¿Le han acusado a Donald Trump de haber sido actuado de manera muy irreflexiva porque se ha juntado, es decir, ha tenido una reunión con el primer ministro de Japón sin haber leído las actualizaciones de todas las conversaciones y todos los acuerdos diplomáticos que había? Y entonces han dicho Trump es un imprudente porque ha hecho esto, lo otro y lo demás allá. Bueno, quizás sí. Él es así de imprudente, él es así de impulsivo, pero seguramente que en esas conversaciones se ha puesto más al día que leyendo informes. El tiempo dirá si estamos equivocados o no. Una cosa más, ¿cómo está formado el gabinete de Donald Trump? Pues ahí es donde se está viendo el auténtico carácter de la política de Trump, que es una política ultra conservadora, es una política coherente con la campaña que ha hecho, tema de inmigración, tema de defensa, tema de economía, proteccionismo económico y tema de impuestos, bajar impuestos, cosa que a los conservadores, a los republicanos y a los liberales de Estados Unidos pues les convence. Tres nombres aparecen como hombres fuertes de Donald Trump. Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York, que ha apoyado decididamente a Donald Trump a pesar de las críticas que ha recibido. El secretario de Comercio, un señor que se llama Chris Christie, que es un hombre con mucha experiencia en lo que se refiere a transiciones de poder y como posible jefe de gabinete y actual presidente de la Cámara de Representantes Reince Priebius. Reince Priebius. Este es un hombre del partido republicano y con esto yo creo que Donald Trump hace un gesto de reconciliación con los republicanos que no le tiene mucha simpatía a Donald Trump. Y hay un elemento que ha salido esta semana que es un elemento profundamente polémico que es Stephen Bannon que fue jefe de campaña de Trump, creo que es el segundo jefe de campaña que tuvo Trump y él fue el director de un portal de derecha alternativa muy cuestionado y muy cercano a teorías conspirativas con unos títulos que, en fin, os voy a decir algunos títulos algunos títulos homófobos, machistas, etc. Es que no tienen no tienen desperdicio. El control de natalidad vuelve a las mujeres feas y locas. El feminismo hace feas a las mujeres. La solución a la cosa online es sencilla que las mujeres salgan de internet. ¿Prefieres que tu hija sea feminista o que tenga cáncer? Esto es una encuesta que aparece en el portal. Bueno, este portal estuvo regentado por un tío que va a ser consejero personal del señor Trump. Stephen Bannon, jefe de campaña, estrategia y jefe principal. Los derechos para homosexuales nos han hecho más tontos y hay que volver al armario. Mil y unas razones por las que el calendamiento global se ha terminado en el 2016. Los jóvenes musulmanes en Occidente son una bomba de relojería simpatizantes cada vez más con los radicales y el terrorismo. En fin, este es el discurso conspiracionista con poco tacto y en ocasiones no solo rozando la línea de la homofobia sino superándola. Pero, ahí está. Por cierto, Donald Trump ha sido apoyado por Alex Jones del portal Infowars. Yo no sé cuántos veis los vídeos de Alex Jones en internet. Él tiene un canal de vídeo, de televisión, de radio que es abiertamente conspiracionista. El 11-S fue un atentado de bandera blanca. Todos los tiroteos que ha habido como el de Sandy Hook, etcétera, han sido tolerados por el gobierno. Los Clintons son dos psicópatas asesinos. etcétera, 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 etcétera. Conspiraciones, conspiraciones, conspiraciones. Y Donald Trump ha sido super encantador con Alex Jones, lo ha entrevistado y Alex Jones ha salido hace poco esta semana diciéndole que Trump le ha llamado por teléfono para decirle que muchas gracias y que sin su apoyo no lo hubiera conseguido. Bueno, es que hicieron un especial en Infowars para los que lo veáis de 52 horas antes de las elecciones apoyando a Trump a tope, pero a tope. Huelga decir que Donald Trump se traga todas las teorías conspirativas. Yo he dicho que algunas son ciertas y tienen visos de ciertas. Algunas. Otras son auténticos disparates, pero disparates. Pero Donald Trump ahí está. Como el tema del cambio climático, ahí está. Yo sé que eso es un tema polémico, pero yo creo que el cambio climático es un hecho. Yo he tenido mis dudas, pero es un hecho. ¿Es androgénico o no es androgénico? ¿Cuánto afecta y cuánto no afecta? ¿Se está utilizando por los progresistas para pagar más impuestos, etcétera, etcétera? Son otros temas. Eso es un melón que no voy a abrir ahora. Bueno, dicho esto, y esta es la conclusión que quiero dejar y esta es la parte importante. Amigos, se acaba el buenismo. Se acaba el buenismo. Es decir, las políticas europeas han sido ineficaces. La política exterior de Estados Unidos y de Europa ha sido un maldito desastre. ¿A quién se le ocurre hacer lo que han hecho en Siria y en Libia? Desestabilizar y en Irak y en Afganistán. ¿A quién se le ocurre cómo Occidente ha hecho lo que ha hecho en Oriente Medio y en África también? Desestabilizando gobiernos, creando guerras continuas. Y ahora en Europa han roto las fronteras naturales Libia-Siria y estamos teniendo oleadas de refugiados en España no, porque España es que no quieren... O sea, si en España se van los españoles, ¿para qué van a venir refugiados? Aunque el Ayuntamiento de Manuela Carmena ponga refugiados welcome. Los refugiados no quieren venir a España, no tienen nada. Ni siquiera hay ayudas para los españoles, imagínate, para los que vienen de fuera. Dicho esto, las políticas europeas han sido un desastre. ¿A quién benefician las políticas europeas? Bueno, lo dije en un podcast. Alemania necesita mano de obra barata, mano de obra poco educada y les viene muy bien todo lo que es esta oleada de trabajadores baratos para mantener su economía en marcha. Ahora eso tiene otras consecuencias que ya las estamos viendo. Ya las estamos viendo. Mientras tanto, pues los políticos europeos se presentan como bueno, muy buenos, Angela Merkel, es la Manuela Carmena de Alemania, son buenísimos, son guapísimos, son geniales, pero sus políticas a los ciudadanos no les convencen a pesar de que la prensa apoya esa política buenista y maravillosa. A la gente no le gusta. Tú hablas con la gente en la calle, yo no sé quién vota Rajoy, yo no sé quién está a favor de estas medidas buenistas e ineficaces. y decía César Vidal y tenía razón. En España ponemos a los estadounidenses de tontos porque han votado un sujeto como Trump. Pero no. La lectura que hay que hacer es, a pesar de que prácticamente toda la prensa estaba en contra de Trump, televisión, internet, medios, periódicos, los estadounidenses han votado a Trump de manera independiente y venciendo la manipulación mediática. ¿Por qué? Porque a pesar de lo desagradable que es Trump, el discurso de Trump conectaba con ellos. No entro en juicios, no entro en juicios, pero el discurso de Trump conectaba con ellos y eso dice mucho sobre el tipo de votante que es. Veremos a ver lo que hace Trump, veremos a ver cómo se comporta Trump. Si Trump pone en marcha sus políticas de, bueno, sus políticas de política exterior, terminar con el Estado Islámico de forma eficiente, dejar a Oriente Medio y África tranquilos, hacer una alianza con Rusia para barrer de la FARC de la tierra al Daesh, he dicho antes Estado Islámico, nadie debería decir Estado Islámico es el Daesh, porque Obama ha sido incapaz de hacer nada contra el Daesh, no le interesa, no le interesa, a Obama no le interesa, a Hillary tampoco le interesa erradicar el Estado Islámico cuando ellos mismos lo formaron. Es así, amigos, o sea, nos pongamos como nos pongamos, sí, tiraban drones y bombas, pero no, llegó Rusia, puso una base militar y entonces acabó con la fuente de financiación del Estado Islámico. ¿Qué llegó y qué hizo Rusia? bombardear los camiones con crudo que salían de los pozos del Daesh y que iban a Turquía y que enriquecían a los hijos de Erdogan. A veces, mirad, para ciertas cosas o para todas, basta con tener voluntad para solucionar los problemas que hay en el mundo. Trump dice que los va a solucionar, a ver si es cierto. Última pregunta, ¿cómo nos va a afectar a los europeos la política exterior de Donald Trump? Pues una de las cosas que ha dicho es que la OTAN no vale para nada, que es algo ineficiente y que le sale muy caro a Estados Unidos. Creo que el presupuesto de la OTAN son unos 800 y pico mil millones de dólares, de los cuales unos 620 mil millones de dólares los paga Estados Unidos. es decir, que la OTAN la paga Estados Unidos en una proporción enorme. La Unión Europea paga muy poquito de la OTAN. Ahora se está hablando de organizar un ejército europeo para la defensa de Europa. ¿Por qué? Porque las bases militares, porque la aportación de Estados Unidos a la OTAN es estratosférica y Donald Trump dice ¿qué se nos ha perdido? ¿Para qué sirve esto? ¿Es Rusia un enemigo? ¿Es el terrorismo un enemigo? O sea, hace falta el despliegue que tenemos para combatir el terrorismo cuando el terrorismo en Europa es un problema, una cuestión más de fronteras y policía. Así de sencillo. Bueno, pues ahora los políticos europeos, ahora la Unión Europea se echa a temblar viendo que nuestro primo de zumo sol, nuestro primo rico dice que se nos ha acabado el cuento y que si queremos un ejército nos lo paguemos nosotros. Pero es mucho dinero, amigos. Es que estamos hablando más de 620.000 millones cuando España creo que aporta 9 o 10.000 millones. La factura es muy cara y Europa tiene graves problemas económicos y algunos países más que otros. Y tenemos al Reino Unido fuera que ya estaba siendo crítico con la OTAN. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que va a haber unos cambios geopolíticos de narices a partir de la presidencia de Trump. Y esto, ahora mismo, todo esto es tan temprano que hacer pronósticos como muchos me pedís, yo entiendo que preguntéis esto, yo también si tuviera un experto lo preguntaría, pero yo no soy un experto. Ahora mismo es todo tan temprano que si Estados Unidos se retira de la OTAN o dice no, no, aquí pagamos todos los mismos. Si Estados Unidos se retira de Japón y dice oye, o nos pagáis o os ocupáis de vuestra defensa. Eso va a hacer que la policía del mundo cambie de manera radical. Radical. ¿Y cómo eso va a afectar al equilibrio del mundo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero que cambios va a haber, sí, y cambios sustanciales y muy grandes. Así que amigos, esto nos espera en cuatro años la mar de entretenidos. Esperemos, esperemos que los burócratas de la Unión Europea, esta gente que hace declaraciones pero que luego no hace grandes cosas pues estén a la altura de las circunstancias. Personalmente lo dudo. Un saludo amigo, yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.